Desilenciate, desmuteate, así te podemos escuchar, porque la conexión está todo bien, pero estás silenciado. Ahí vas a tocar lo que corresponde como para poder escucharte. Ahora sí, Guillermo. Disculpa, te decía que después del calor de ayer, tratando de recuperarnos un poco, pero todo bien, todo bien por aquí. Muchas gracias por preguntar. Por favor, al contrario. Bueno, hablábamos aquí con prestigiosas farmacéuticas tandilenses que nos contaban que vos iniciaste aquí en la Argentina una red magistralmente que tiene que ver justamente con recetas magistrales, y una en particular que tiene que ver con el ibuprofeno inhalable. Contanos, por favor. En realidad no hay demasiado para contar al respecto. Lo que sí, o sea, no sé en qué aspecto crees que te describa el tema. Lo más importante acá es que es cómo hemos salido a la luz en la sociedad argentina, los farmacéuticos elaboradores, que hemos existido siempre, y siempre los médicos han acudido con sus recetas a nuestras preparaciones. En el caso particular de esta preparación, el ibuprofeno para nebulizar, se ha originado un debate, desconozco por qué razones, tan grande que casi ha dividido a la sociedad en dos, cuando en realidad no debería haber ocurrido. En esto están participando políticos, dirigentes, funcionarios. Yo más o menos estoy capacitando a colegas de casi todo el país, a medida que me van solicitando esa capacitación, por supuesto. Pero es asombroso el debate que se ha armado alrededor de una preparación que no tiene nada de asombroso, ni tampoco es la cura para nada en absoluto, sino que es una de las herramientas que utiliza el médico y que nosotros sabemos elaborar para el tratamiento del COVID, utilizada en el momento apropiado, por supuesto. ¿Cuál es ese momento apropiado? El momento apropiado, o sea, siempre digo lo mismo, nosotros somos los expertos en elaboración, no los expertos en indicación. El experto en indicación es el médico capacitado, obviamente. El médico, básicamente, el médico clínico, el que está en contacto con el paciente. Por lo que he escuchado al doctor Lorenzo Fernández Viña, que es neumonólogo y nuestro referente aquí en San Nicolás, si bien acá en San Nicolás hay muchísimos médicos que prescriben esta formulación, es en los inicios cuando el paciente, para frenar la tormenta de citoquinas, que le llamamos, que son las sustancias inflamatorias que terminan, en todo caso, dañando el tejido pulmonar. El paciente, cuando empieza a utilizar esta medicación, tenemos montones de evidencia, ¿no? Empieza a saturar el oxígeno con toda facilidad. Agarrado a tiempo, obviamente. Pero, bueno, yo te puedo hablar más extenso sobre la formulación, ¿no? Correcto. Pero lo que más me llama la atención es la cantidad de personajes que han aparecido a raíz de esto, que no tienen nada que ver con el mundo médico-farmacéutico, ¿viste? Bueno, nosotros somos expertos en formulación. Como digo siempre, ayer me hicieron un reportaje, el sábado me hicieron un reportaje en Radio News de Santa Cruz, y les decía que lo que se conoce vulgarmente como Viagra, se usa en pediatría. O sea, en pediatría estamos hablando de usar una medicación que se utiliza en los adultos como para la disfunción eréctil. Y sin embargo, a nadie se le ocurre cuestionar su uso en pediatría para el edema pulmonar. Acá ni siquiera eso, acá estamos usando por una vía diferente un medicamento súper probado, que se utiliza desde gotas, jarabes, en varias concentraciones, comprimidos en varias concentraciones, por una vía que no es la tradicional. Es como si un médico a mí me hiciera una receta prescribiéndome supositorios de ibuprofeno. Correcto. Hay un término que utilizan los médicos, que es el hágase según arte. Es muy famoso ese término. Bueno, los médicos ni siquiera están preocupados por cómo hacemos nosotros el producto, porque justamente para eso estudiamos y en eso somos expertos. Doctor Guillermo García, bueno, estamos conversando justamente con este farmacéutico de San Nicolás, y en este caso la consulta apunta a las características principales que tiene esta formulación del ibuprofeno inhalable. Bueno, básicamente, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Si no me equivoco, el costo es una de ellas, ¿no? Claro, o sea, la ventaja es la que tiene cualquier AINES, o sea, cualquier antiinflamatorio no esteroideo, que tiene un efecto antiinflamatorio. El costo nosotros hemos decidido entregarlo sin cargo, aunque en nuestra red nosotros somos libertarios, por lo tanto le damos la libertad al colega de que tome la decisión que quiera. Tengo entendido que en Tandil lo están entregando sin cargo, en Bahía Blanca, por ejemplo, la colega Patricia Nieto pide una donación para los comedores infantiles, o sea, algunos colegas le piden como retribución a los hospitales que le den agua como para poder agua... Ahí lo hemos perdido, te hemos perdido el audio. A ver si lo... Ahora sí, dale, dale, dale. Bueno, no, lo que pasa es que me entran llamados, disculpa. O sea, el costo de esta preparación es bajísimo, no tiene prácticamente... Lo que pasa es que es como decían muchas veces los asesores que tenemos, ¿no? ¿Qué es el costo de algo? Y me decía, Messi vale por el valor de sus botines, ¿cuál es el costo de algo? De ahí es que se abre todo un panorama de discusión, ¿no? Nosotros decidimos aportarlo sin cargo. Estamos hablando con Guillermo García, farmacéutico de San Nicolás. Nosotros hablábamos con farmacéuticas aquí. Inclusive hubo un mensaje de la presidenta del Colegio de Farmacéuticos aquí en la ciudad de Tandil, que lo hemos visto por las redes, fundamentalmente, donde hace referencia a este producto que acá, confirmamos, entrega gratuitamente con receta médica. Es decir, la tiene que recetar un médico, se va a la farmacia, se prepara, como se hará en todo el país, me imagino, y allí en San Nicolás no será la excepción. Contanos, por favor, qué respuesta, qué devolución han tenido de los médicos respecto a, bueno, cómo ha funcionado el ibuprofeno inhalado en pacientes con COVID. Bueno, la respuesta fue excelente en todos los casos. Y como te decía al principio, bien utilizado, es una herramienta, es un recurso más para tratar esta pandemia, ¿no? Quiero recalcar lo que acabas de decir de la receta médica. El acto médico, el acto de una indicación médica con una receta, es un acto irrenunciable. Nadie puede interferir en ese acto cuando estamos hablando de una droga lícita. A mí jamás se me ocurriría atender una receta médica que prescriba aceite de cannabis, por ejemplo, porque el cannabis está prohibido. Pero no dudé un instante cuando Lorenzo Fernández Viña me dijo, che, vos podés hacer soluble el ibuprofeno. Sí, le digo, por supuesto, si una reacción ácido base. Y bueno, acá enseguida todos los médicos del Hospital San Felipe, de la clínica de la UOM, me hicieron numerosas recetas. Hacemos acá mucha cantidad de dosis diarias que entregamos permanentemente. Guillermo, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Esto es la continuidad de la charla que tuvimos la semana pasada con Beatriz Berlar y con Ana Krieger. Bueno, y también la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tandil, que salió a respaldar y a recomendar esto, obviamente pidiéndole a los médicos que así lo deseen, realicen la receta correspondiente para luego ir a las farmacias. Bueno, que acá en Tandil, reiteramos, se entrega gratuitamente. Así que gracias por esta comunicación ahí desde San Nicolás. Quisiera agregar una cosa más. Por favor. Sí, sí, adelante. Tenemos provincias como la del Chaco, que persiguen al colega farmacéutico y al colega médico. Tenemos otras provincias como la de Neuquén, en la que participé de un debate en la Cámara de Diputados, con el defensor del pueblo, en donde se han puesto a legislar sobre si el ibuprofeno sí o ibuprofeno no. Es un verdadero delirio. Así que desde ya, agradecele de mi parte a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, porque al hacer esa manifestación, es una de las pocas dirigentes que conozco que tiene claridad mental y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Beatriz Zubelza, con ella. Ahí decíamos que charlábamos el otro día. Beatriz Zubelza y Ana Krieger. Y como bien vos decías, bueno, la presidenta también del colegio respaldando esto. Gracias por este contacto con la radio y el canal de Lec. Un saludo. Hasta luego. Un saludo cordial. Bueno, interesante, Guillermo García. Él, de alguna manera, Rodolfo, comenzó a partir de, por supuesto, cosas que se estaban generando a nivel...